De pasto gobernador, diócesis de pasto, santuario de la merced, presenta el mensaje del día, con el padre Milton Delgado, bienvenidos. Bendícenos con cariño. La presencia de la Virgen María en la vida de la Iglesia. Hoy queremos que meditemos juntos sobre la presencia de la Santísima Virgen María en la vida de nuestra Iglesia. María estuvo presente a lo largo de toda la vida de Jesús y se nos muestra que desde el inicio de la Iglesia, ella la acompaña, la guía y la ilumina, Mientras esa primera comunidad cristiana recordaba y esperaba esta promesa de Jesús, reconfortándose unos a otros por la fe que tenían en común, María con corazón de madre ha estado presente en todos los momentos de la Iglesia. También ha estado presente en los días de pandemia, cerca de las personas que lamentablemente han concluido su camino terreno en una condición de aislamiento, sin el consuelo de la cercanía de sus seres queridos. María siempre está allí. María está a nuestro lado. María, con su ternura materna, nos acompaña a nosotros, que somos la Iglesia de su Hijo Jesucristo. Que en este día meditemos juntos. María en la vida de la Iglesia siempre estará presente. Que el Señor te acompañe en medio de esta realidad y que el Señor te guarde y te sostenga con su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.